El gran Dani Begrino, el mamacúrano. Vamos, sumando los temas. Que dicen el tremendísimo propio, el buen buenísimo caballero que hoy en el octavo de ellas. ¿Hay un canal? El otro, el tremendísimo Chucky, también, que está bajada. El nombre señor de los cueros. ¿Vean? ¿Cuchina Juane? Sí. Ok, mi hermano, esta pinta para el tema. Este tema se llama... ¡Invéntame! No, 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 no. ¡Istumo Ianebá! Pero no voy a estar conforme a ti Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de amor A una vez no hay tan desigualdades Y a mi le da un mes de atrás Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos Y a mi le da un mes de tus ojos ¡Gracias! 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 Que se quita la taca ¡Será mi amor!